El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Autoría de Eva y Luz. Introducción a la sociología del amor. La frialdad, la severidad y la claridad premeditada de un concepto de matrimonio tan noble como el que ha regido en toda sociedad aristocrática que se preside tal, pero desde la antigua Grecia hasta el siglo XVIII nos haría temblar un poco a los entre comillas modernos, a estos animales de sangre caliente y corazón sensible que somos. Justamente por eso el amor como pasión, en el sentido más grandioso de la palabra, es una invención del mundo aristocrático, donde mayores eran los límites y las privaciones. Nietzsche, la voluntad de poder. Algunas personas sostienen que el amor romántico es el último refugio para la autenticidad y para la calidez que nos ha robado esta época cada vez más tecnocrática y legalista. Según otras, representa una ideología que esclaviza a la mujer, un síntoma de la muerte de la esfera pública o un modo de evadirse de la responsabilidad social. Este libro no pretende ser una voz más entre las que exaltan las virtudes del amor o lamentan sus deficiencias. En lugar de ello, su objetivo es esclarecer los términos del debate analizando cómo se conecta el amor con la cultura del capitalismo tardío y sus relaciones de clase. Mientras que muchos estudios se enfocan en los efectos del capitalismo sobre el yo y las relaciones humanas, este trabajo aborda con mayor seriedad la siguiente pregunta. ¿Cómo se dio el encuentro del amor con el capitalismo? Por lo tanto, se trata aquí de comprender las formas y los mecanismos mediante los cuales se produce la intersección de las emociones románticas con la cultura, la economía y la organización social del capitalismo avanzado. Este último se distingue por ser una entidad de dos caras, en la medida en que fomenta la incorporación de todos los grupos sociales al mercado. Ha creado un espacio simbólico común muy poderoso, unificado por las esferas del consumo y de los medios masivos. Pero el capitalismo no solo unifica, sino que ha generado conflictos sociales de gran intensidad en su etapa industrial, mientras que en la etapa postindustrial ha fragmentado a las clases sociales con el surgimiento de grupos cada vez más reducidos, como las comunidades de consumo o los segmentos diferenciados por su estilo de vida. Es decir, el capitalismo posibilita la participación de todos en la esfera económica y simbólica del consumo, pero al mismo tiempo se conserva y se reproduce mediante la concentración de la riqueza y la legitimación de las divisiones sociales. Lo que aquí se plantea es que las definiciones modernas del amor romántico y sus prácticas se entrelazan con esa dualidad que caracteriza al capitalismo tardío. El amor romántico se ha convertido en un elemento íntimo e indispensable del ideal democrático de la opulencia, que acompañó al surgimiento de los mercados masivos, con lo cual ofrece una utopía colectiva que trasciende y atraviesa todas las divisiones sociales. Sin embargo, en paralelo con ese proceso también ha patrocinado, por así decirlo, los mecanismos de dominación económica y simbólica que se encuentran en funcionamiento en la estructura social de los Estados Unidos. En su sentido más amplio entonces, la tesis de este trabajo es que el amor romántico conforma un campo colectivo en el que entran en juego las divisiones sociales y las contradicciones culturales propias del capitalismo. El amor romántico como práctica cultural En tanto sistema económico, el capitalismo supone la producción y el intercambio de bienes con el objeto de acumular una plusvalía, o sea, una ganancia, parte de la cual se reinvierte para mantener las condiciones de acumulación en el futuro. Esta fue una cita de Evercrombie, Hill y Turner, 1986, página 87. Sin embargo, más allá de esta definición técnica, lo caracteriza también una mentalidad cultural determinada, ya que, como señala Bell, 1976, las relaciones de intercambio, las de compra y venta, han impregnado casi todos los aspectos de la sociedad. Fin de la cita En el marco del capitalismo, las partes se vinculan explícitamente sobre la base de los propios intereses individuales y de los beneficios económicos mutuos y las operaciones se justifican calculando sus efectos sobre el resultado final del balance. En el marco del amor romántico, por su parte, las personas se unen gracias a la capacidad de sustanciar la espontaneidad y la empatía en una relación erótica. Estas son palabras de Schurter, 1977. En última instancia, los socios comerciales son intercambiables dentro del mercado y las relaciones varían con las circunstancias económicas, mientras que, en el marco del amor romántico, la persona que amamos y con la cual nos sentimos unidos es única e irreemplazable. Es más, según Stone, 1977, el amor es lo más importante del mundo y ante él deben sacrificarse todas las demás consideraciones, en especial las materiales. Fin de la cita El amor romántico no es racional sino irracional, no es lucrativo sino gratuito, no es utilitario sino orgánico, y no es público sino privado. En síntesis, el amor romántico parece evadir las categorías tradicionales según las cuales se concibe el capitalismo, tanto en el ámbito académico como en la cultura popular y en la esfera del denominado sentido común. El amor romántico se eleva por encima del intercambio comercial e incluso más allá del orden social en general. Hasta la década de 1960, la antropología, la sociología y la historia adherían de manera implícita a esta opinión. Nota de la autora El psicoanálisis ha realizado un aporte importante a la justificación, entre comillas, científica de esas opiniones al sugerir que las emociones son resultados de mecanismos psicológicos universales. Si bien esta disciplina otorga una importancia crucial a las emociones irracionales e inconscientes, ha servido para reforzar esa misma oposición entre el dominio de las normas colectivas, el superyo, y el de las emociones, ubicado en el campo del hecho. Fin de la nota de la autora Esas disciplinas concebían la cultura como una práctica pública y colectiva, pero equiparaban a las emociones con las experiencias subjetivas, fisiológicas y psicológicas, por lo que no las incluían en el estudio de la vida colectiva y simbólica. En vez de analizar el amor romántico en términos de los ritos públicos, los conflictos sociales y las relaciones de clase, lo relegaban inevitablemente a una esfera incómoda para la sociología, la de la vida privada. Sin embargo, durante los últimos 20 años han aparecido nuevas voces en el campo de la antropología y de la psicología que insisten en que el material volátil de la cultura, las normas, los lenguajes, los estereotipos, las metáforas y los símbolos, ejerce cierta influencia sobre las emociones e incluso puede llegar a definirlas. Nota de la autora Últimamente el péndulo parece estar retornando, ya que varias ramas de las ciencias sociales están volviendo a una visión más universalista del amor romántico. La psicobiología principalmente concibe el amor romántico como una emoción universal que trasciende las barreras de las nacionalidades, las clases sociales y las etnias al identificar los elementos bioquímicos de aquello que la psicóloga Dorothy Tenno 1979 define como limerencia, es decir, el estado intenso de excitación física inducido por la atracción hacia otro individuo. Fin de la nota del autor. No obstante, si bien la mayoría de las disciplinas sociales hoy en día aceptan la existencia de un lazo entre la cultura y las emociones, se muestran más reacias a reconocer el vínculo entre amor y economía. Como el arte y la religión, el amor es el lugar por excelencia de la negación del mundo social. Cita de Bokiu 1979. Sobre todo cuando ese mundo adopta el rostro oscuro de los intereses económicos y cuando el amor romántico niega su propia base social al atribuirse la capacidad de trascenderla o de revocarla. Ahora bien, la pregunta sería entonces, ¿cómo conceptualizar los vínculos existentes entre las emociones, la cultura y la economía? Se entiende como emoción un conjunto complejo de mecanismos de percepción, procesos interpretativos y respuestas a estímulos fisiológicos. De este modo, las emociones ocupan el umbral donde aquello que no es cultural se codifica en la cultura, donde el cuerpo, la cognición y la cultura convergen y se fusionan. Nota de la autora Beba 1978 afirma que la conducta estrictamente afectiva está en la frontera de lo que es la acción consciente con sentido. La cita corresponde a la edición en español Economía y Sociedad México Fondo de Cultura Económica 1996 Sin embargo, el presente trabajo se desarrolla bajo la premisa de que las emociones constituyen una forma comunicativa con sentido social que depende de categorías y escenarios culturales colectivos. Para el caso, sirve como ejemplo la ira que a pesar de tener componentes fisiológicos como la taquicardia, el sudor en las manos y el aumento de la presión arterial presenta una gran variedad de causas y mecanismos de expresión y o contención. En efecto, una persona enojada puede invocar diferentes pretextos culturales tales como vengarse para defender la honra o perdonar a los otros como Jesús nos perdona a nosotros o expresar la ira porque es más sano para las hijas entre otros. Fin de la nota de la autora Entonces, en tanto práctica cultural, el amor romántico queda expuesto a la doble influencia de la esfera política y de la esfera económica aunque se distingue de otras prácticas porque supone una experiencia inmediata del cuerpo. Desde el campo de la psicología social Schachter y Singer 1962 ofrecen una interesante descripción de los modos y los momentos en que la excitación fisiológica puede transformarse en, entre comillas, amor. De acuerdo con estos autores existe un estado de excitación general e indiferenciada que se activa como emoción y adquiere la condición de tal cuando recibe una definición adecuada. El mismo estado generalizado de excitación por ejemplo podría activar emociones como el miedo o el enamoramiento según las señales o las variables ambientales. Nota de la autora Dutton y Aaron 1974 documentaron esta hipótesis empíricamente. Para ello expusieron a varios individuos de sexo masculino a un puente de gran altura y poco después les presentaron a una mujer atractiva. Así probaron que los individuos expuestos a la vista del puente eran más proclives a invitar a salir a la mujer lo que indicaría que la excitación provocada por el miedo se definió e interpretó como atracción sexual. Fin de la nota de la autora Si en efecto esto es así se puede esperar que la cultura desempeñe un papel importante en la construcción la interpretación y el funcionamiento de las emociones. Esta opera como un marco dentro del cual la experiencia emocional se organiza se define se clasifica y se interpreta y se interpreta. Nota de la autora Los marcos conceptuales se identifican según los siguientes rasgos 1. Los caracteriza un conjunto de proposiciones con coherencia semántica que las personas solo reconocen de manera implícita pero que pueden articular si se las insta a ello. El marco cultural del llamado amor a primera vista por ejemplo genera una serie de proposiciones como el amor llega de repente o el amor es incontrolable o el amor es irracional. 2. Una persona puede aplicar diferentes marcos para interpretar el mismo hecho aunque en general no lo hace al mismo tiempo ni en la misma situación. El marco del amor a primera vista por ejemplo es incompatible con el del amor nacido de una amistad aunque la misma persona puede usarlos de manera alternativa para dar cuenta de los distintos aspectos del sentimiento romántico. Fin de la nota de la autora Los marcos culturales nombran y definen las emociones señalan los límites de su intensidad especifican las normas y los valores asignados a ellas y ofrecen símbolos y escenarios culturales para que adquieran un carácter de comunicatividad social. Ahora bien en la evolución de la excitación sexual al sentimiento codificado del amor la cultura cumple al menos cuatro funciones en primer lugar define la excitación fisiológica y por lo tanto le aporta sentido según la tradición cultural en cada uno por ejemplo sea esta cristiana romántica científica u otra la excitación sexual puede interpretarse de diversas maneras como un encuentro de dos almas destinadas a estar juntas o un amor a primera vista o un enamoramiento o un momento de lujuria ya sea un pecado o un fastidio placentero o un simple desequilibrio hormonal del mismo modo la sensación fisiológica asociada con los celos puede entenderse como un signo de pasión romántica una manifestación de inseguridad o un intento de control en segundo lugar esas definiciones contienen significados que a su vez están inmersos en ciertos conjuntos de normas prescripciones y prohibiciones las amistades entre personas del mismo sexo por ejemplo pueden concebirse como pasiones homosexuales o como manifestaciones de apego espiritual según la gama de interpretaciones autorizadas es más el contexto normativo determina la definición de las emociones pero al mismo tiempo las personas pueden manejar y controlar sus emociones para cumplir con las normas culturales proceso este que la socióloga Arlie Hoshcheid 1983 denomina trabajo emocional en tercer lugar los valores culturales estipulan cómo evaluar la intensidad de la excitación fisiológica la tradición romántica por ejemplo privilegiaría la etapa inicial y más intensa del proceso mientras que las tradiciones realistas elegirían como instancias de entre comillas amor verdadero los momentos de menor intensidad y de menos manifestaciones turbulentas en este sentido la cultura contemporánea presenta dos repertorios de igual potencia para explicar expresar o controlar las distintas etapas del vínculo romántico por un lado las fases iniciales de la atracción y el sentimiento romántico se expresan en instituciones culturales como las salidas románticas o las citas enlazadas con los valores hedonistas de la cultura postmoderna por otro lado la estabilidad y la longevidad de un amor gradual y perdurable que se va incrementando con el paso del tiempo son características asociadas a la institución del matrimonio y enmarcadas en una combinación de términos económicos y psicoterapéuticos en cuarto lugar la cultura brinda símbolos artefactos historias e imágenes o instantáneas simbólicas que sirven para recapitular y comunicar los sentimientos románticos con frecuencia dichos símbolos son fotografías en el sentido literal de la palabra como la típica foto entre comillas romántica que representa las vacaciones de una pareja o su luna de miel donde se los ve abrazados en la playa al atardecer pero el recuerdo de un amor pasado puede tomar la forma de una carta un regalo o una historia que capta vividamente el carácter único de la relación ahora bien el repertorio de imágenes artefactos e historias que ofrece la cultura actual es variado pero limitado y algunos de esos símbolos están más disponibles que otros en este punto se presentan los interrogantes que dan lugar a nuestro trabajo cómo es que un determinado léxico cultural de los sentimientos se vuelve más visible y más disponible que otros por qué prevalece más la imagen de una pareja caminando de la mano por la playa que la de un hombre y una mujer mirando la televisión tranquilos por qué la mayoría de la gente recuerda mejor los amoríos breves e intensos que las relaciones paulatinas por qué se asocia más la idea de intimidad y romance con una conversación larga que con una salida a un partido de básquet estas interrogantes conforman la columna vertebral de nuestra investigación y desde ahí vamos a dar ciertos indicios acerca de lo que este libro no es en efecto no es un estudio sobre la fenomenología del amor ya que no interpela al amor romántico entre comillas desde adentro como una realidad sui generis ni lo desglosan las categorías constitutivas de la experiencia amorosa por ejemplo el encuentro el primer beso las caricias la comunicación el vínculo sexual etc esto también explica por qué el tema de la sexualidad no se abordará frontalmente sino de manera indirecta si bien representa un elemento esencial de la experiencia romántica contemporánea la sexualidad está subordinada a los mismos discursos culturales de la autorrealización el hedonismo y el autoconocimiento que constituyen el núcleo de nuestra cultura del amor por otra parte este libro tampoco es un estudio sobre el amor romántico tal como lo definen los historiadores de la cultura cuya descripción a nuestro juicio limitada suele presentarlo en términos de una pasión absoluta por otra persona proyectada en el lenguaje de la devoción religiosa ambos intentos de delimitar el objeto de estudio indicarían la existencia de un material mucho menos difuso y volátil que el que aquí se analiza este trabajo ubica en un contexto crítico los múltiples sentimientos invocados por la expresión tener una relación romántica con otro si bien aquí se estudian varias etapas de la relación romántica como la atracción inicial las citas el noviazgo y el matrimonio no se efectúa un análisis cronológico ya que el objetivo no es contar la historia del amor contemporáneo sino más bien colocarlo en el ámbito de estudio tradicional de la sociología de la cultura y someterlo a ciertos interrogantes acerca de los significados y los símbolos tácitos que organizan nuestra experiencia romántica de manera preponderante en detrimento de otros ahora bien las definiciones de la cultura opacan este asunto en lugar de esclarecerlo una de ellas enunciada por el antropólogo Clifford Gertz 1973 página 89 y hoy en día casi canónica indica que se trata de un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios en los cuales los hombres comunican perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida fin de la cita esta definición evita deliberadamente la pregunta por las causas últimas de dicho sistema de concepciones y en lugar de abordarla se limita a una interpretación inmanente de ciertos marcos de conocimiento que ya están dados y dentro de los cuales las personas otorgan sentido a su mundo actúan en él y se comunican entre sí sin embargo este enfoque de la cultura sirve a grandes rasgos para dar forma a nuestra concepción del amor como emoción compleja en la cual se entrelazan historias imágenes metáforas objetos materiales y teorías populares al tiempo que abona la opinión de que las personas dan sentido a sus experiencias románticas individuales recurriendo a símbolos y a significados que son colectivos no obstante no obstante el enfoque de Gertz presenta ciertas desventajas ya que no ofrece ninguna respuesta acerca de la constitución de esos significados culturales de su procedencia y de los objetivos que cumplen más allá de dar sentido si bien es loable que el antropólogo haya prestado atención a la textura rica y compleja del significado surge la tentación de replicarle que la historia nos informa acerca de la persistencia relativa de ciertas categorías culturales pero también acerca de los modos en que esos sentidos pueden usarse como armas en las luchas de los grupos sociales por defender y promover sus propios intereses así la cultura sería un conjunto de significados compartidos pero no sólo eso sino también un medio para conservar y reproducir las estructuras de poder exclusión y desigualdad por lo tanto a fin de relacionar el amor con la cultura en el contexto del capitalismo tardío hace falta entender de qué manera éste une y separa vincula y divide al mismo tiempo a su vez para comprender esa dualidad que caracteriza al amor es necesario apartarse de una pregunta que resulta contraproducente a saber la economía determina la cultura o viceversa nota de la autora como señala Robertson con el cierto 1988 página 5 dice resulta contraproducente tratar de demostrar que la cultura es la variable de explicación más potente en la dupla estructuras materiales estructuras culturales fin de la cita fin de la nota de la autora cada vez más sociólogos reconocen que la cultura y la economía se constituyen mutuamente y con este trabajo se pretende contribuir a esos nuevos intentos de síntesis mediante el análisis de los modos en que se produce la intersección de las emociones románticas con el vínculo entre cultura y economía por lo tanto aquí no se trata de explicar cómo encarna el amor un esquema cerrado de significados sino más bien cómo se enmarca su relación con el capitalismo tardío en palabras de Randall Collins el problema del análisis social no se reduce a cómo explicar los fenómenos sociales sino también a cómo concebirlos en consecuencia este libro estudia de qué modo se conectan entre sí el amor romántico la cultura y la economía es decir cuáles son las formas culturales y los mecanismos mediante los cuales se da el encuentro y la intersección de la cultura y la economía en el amor véase sobre todo Alexander 1988 de la página 77 a la 101 el amor romántico como utopía de la transgresión la idea de que el amor romántico constituye una de las piedras angulares de la cultura capitalista no es ninguna novedad ya en el libro el origen de la familia la propiedad privada y el estado una crítica radical de la familia desde los griegos hasta la burguesía Friedrich Engels condenaba a la familia por su llegar a las mujeres y conservar la propiedad privada mediante las leyes de la herencia según el filósofo alemán el matrimonio burgués caracterizado por la monogamia y el entre comillas afecto no es más que una apariencia hipócrita condicionada por la pertenencia de clase más que por los sentimientos y cuya causa en última instancia no es el amor sino la conveniencia el entre comillas verdadero amor romántico por lo tanto sólo podría surgir en la clase obrera pues ésta no tiene ninguna riqueza material que ganar o perder como afirman Marx y Engels en el manifiesto comunista la familia y el amor quedarían libres de sus lazos de dominación e interés sólo en una sociedad comunista puesto que allí la propiedad privada y las ganancias económicas no serían motivo para formar una pareja resulta evidente que como condición previa para las relaciones humanas auténticas y genuinas la utopía política de estos dos autores suponen la existencia de una separación total entre los sentimientos y la mercancía el amor y los intereses económicos algunos integrantes de la escuela de Frankfurt combinaron las doctrinas de Marx y de Freud para perfeccionar esa crítica al capitalismo colocándolo en contraste con una utopía social que guardaba un lugar honorífico para el amor Mercuse por ejemplo sostiene que se puede y se debe liberar al deseo erótico de las exigencias psíquicas que impone el sistema de producción capitalista según este autor el principio de realidad que le da vida al capitalismo deja sometido el deseo a las leyes rígidas de la productividad Mercuse 1963 Eric Fromm por su parte retoma algunos conceptos de la crítica de Mercuse pero ofrece un análisis diferente de la relación entre capitalismo y amor el arte de amar su obra de 1956 plantea que el amor moderno se concibe en los mismos términos que las relaciones de intercambio capitalistas la pareja moderna ha pasado a ser un equipo de trabajo y en función de ello ha adoptado los valores y los razonamientos propios de las relaciones económicas capitalistas en síntesis Fromm al igual que Mercuse presenta el vínculo entre sociedad y amor como una cuestión política lo que allana el camino para una crítica política de la sexualidad el deseo y el amor a pesar de la amplia influencia que ejercieron estos filósofos sobre la academia y más brevemente sobre los movimientos estudiantiles de la década de 1960 sus opiniones no han logrado transformar demasiado las representaciones populares del amor en efecto este sigue siendo uno de los principales mitos de nuestro tiempo véase Anne Swindler en Bella et al 1985 por lo tanto sería aprovechoso iniciar nuestro análisis con el siguiente interrogante ¿por qué tienen tanta fuerza en el imaginario colectivo la idea del amor romántico y sus mitologías concomitantes? en la primera mitad del libro se plantea que el poder tenaz del amor puede explicarse al menos en parte por el hecho de que constituye un punto privilegiado para la experiencia de la utopía en las sociedades capitalistas el amor contiene una dimensión utópica que no puede reducirse con tanta facilidad a la idea de falsa conciencia ni al supuesto poder de la ideología para encauzar el deseo por el contrario los anhelos utópicos que constituyen el núcleo del amor romántico presentan una afinidad profunda con la experiencia de lo sagrado como plantea Durkheim ese tipo de experiencia no ha desaparecido en las sociedades seculares sino que ha migrado de la religión propiamente dicha a otros dominios de la cultura el amor romántico es uno de los puntos de ese desplazamiento nota de la autora el planteo central de este libro sigue la línea de los últimos trabajos de Durkheim en los cuales se propone fundar una sociología de la religión para estudiar el mundo secular es decir para identificar aquellos significados que en el mundo secular son al mismo tiempo sagrados y socialmente vinculantes fin de la nota de la autora ahora bien resulta paradójico que el amor secular haya comenzado a atravesar este proceso de entre comillas sacralización a la vez que se lo privaba de los sentidos prestados mucho tiempo atrás por las instituciones religiosas a principios del siglo XX el amor romántico dejaba de ser una especie de altar ante el cual los enamorados se consagraban mediante un culto concebido en términos de la devoción cristiana en ese proceso de secularización adoptaba la propiedad de un rito es decir comenzaba a alimentarse de temas e imágenes que ofrecían acceso temporal a una poderosa utopía colectiva de la abundancia el individualismo y la autorrealización creativa a su vez estos significados utópicos se experimentaban mediante la ejecución cíclica de ritos de consumo en los primeros cinco capítulos de este trabajo se ofreció un análisis de esas temáticas y de su relación con la experiencia ritual los temas que componen la utopía romántica anteceden al surgimiento del capitalismo propiamente dicho varios autores observan que la mayoría de las sociedades premodernas incluso la europea concebían el amor romántico como una fuerza subversiva que atentaba contra el orden moral y jurídico sin embargo esta observación resulta más pertinente aún en el caso de la cultura occidental donde se ha infundido al amor romántico un aura de transgresión al mismo tiempo que se lo ha elevado al estatus de valor supremo las figuras más presentes en nuestro imaginario romántico reafirman los derechos inalineables de la pasión y se resisten a las divisiones de género clase y nacionalidad así como a las disposiciones normales de la sociedad nota de la autora por incluir sólo algunos ejemplos la historia de Tristán e Isolda que según el historiador francés Denis de Rogermont 1983 constituye el mito paradigmático del amor en occidente se reduce a la traición del orden político y nacional que encarna el rey Marco por parte de los enamorados otro caso es el de Eloisa discípula y amante de Abelardo el célebre pensador del siglo XII que aún hoy conserva su fama por haber sostenido un amor apasionado y sensual contra las prohibiciones del celibato la notoriedad de Romeo y Julieta por su parte no se debe tanto a la intensidad de su amor como al hecho de que se enfrentaron a sus familias para reafirmar la supremacía y la validez de la pasión individual frente a las normas endogámicas y opresivas del grupo estas historias entran en contraste con el Eneas de Virgilio que abandona a Dido para fundar Roma fin de la nota de la autora uno de los motivos por los cuales el amor romántico se percibe como un fenómeno desestabilizador es el hecho de que desafía un mecanismo de regulación fundamental en todo grupo social el del parentesco como sostiene el antropólogo Claude Lévis-Jowes 1949 el tabú universal del incesto supone que los grupos deben crear y mantener relaciones de reciprocidad y obligación mediante el intercambio de mujeres en muchas sociedades los representantes de la autoridad controlan y supervisan de cerca dicho intercambio para garantizar que se observen las normas de la endogamia en la medida en que el amor romántico avala la elección de la pareja por parte del individuo con frecuencia por fuera de las normas de la endogamia o en contra de ellas sirve para sondear los límites de las reglas que mantienen unido al grupo como afirma William Goode 1968 página 753 en un ensayo clásico sobre el amor dice permitir la formación aleatoria de parejas implicaría un cambio radical en la estructura social vigente fin de la cita sin embargo y aunque dicha transformación radical no se haya concretado en el nivel de la representación simbólica el amor romántico articula un modelo utópico y un anhelo de soberanía del individuo por sobre los intereses del grupo y a menudo en contra de ellos nota de la autora durante el siglo XX la industria del entretenimiento le ha restado bastante importancia a la idea de los amantes que luchan solos contra el orden social pero esa imagen resuena fuertemente en las alegorías científicas de Freud al final que muchos otros moralistas este último sostenía que los lazos eróticos presentaban un problema para la autonomía del individuo debido a las restricciones que le imponían pero que la liberación del individuo con respecto a dichos lazos presentaba un problema para el orden social Bertrand Russell otro personaje ilustre entre los menos victorianos de la época de Freud también afirmaba que el amor es una fuerza anárquica que si se le deja libre no respetará los límites puestos por la ley o la costumbre fin de la cita la cita corresponde a la edición en español Antología México siglo XXI 1994 página 87 la obra fue escrita en 1929 por Russell y lo pueden encontrar en la página 87 fin de la nota de la autora mucho antes de que surgiera el individualismo posesivo del capitalismo comercial e industrial el amor romántico rendía homenaje al individualismo moral un valor de importancia suprema para dicho capitalismo asimismo en la premodernidad europea las normas de endogamia no solo limitaban la autonomía del individuo sino que servían para regular el intercambio de riqueza los integrantes de la aristocracia terratenientes se casaban con personas de un estatus social y económico semejante o superior al de ellos para conservar o incrementar su propia posición social y su patrimonio el historiador Selving plantea que hasta principios del siglo XX el matrimonio era una de las operaciones comerciales más importantes para las personas de todos los niveles sociales menos de la clase baja ya que no podían solventar la ceremonia en esa época lejos del ideal moderno del amor el matrimonio perfecto era aquel en el cual las fortunas de ambas partes estaban totalmente equilibradas el matrimonio ideal representaba una negociación equitativa Selving 1973 Selving en 1980 la página 355 señala que en ese ambiente el amor era para la autoridad paterna un gran enemigo un rebelde proclive a arruinar todos sus proyectos fin de la cita en efecto se concebía el amor romántico como un fenómeno opuesto a las estrategias de reproducción social normalmente protegidas por la institución del matrimonio pues presentaba valores tales como la irracionalidad el altruismo y la indiferencia hacia la riqueza no obstante en la literatura popular de la época se observa una ironía ya que el amor como por arte de magia trae consigo seguridad económica y abundancia sin ningún tipo de frialdad ni premeditación así el amor romántico precede al capitalismo propiamente dicho pero articula dos tópicos recurrentes que luego resonarán entre sus temas ideológicos centrales por un lado el de la soberanía del individuo frente al grupo que se reafirma en las elecciones sexuales ilícitas y en la resistencia contra las normas de la endogamia que éste le impone por otro lado el de la distinción central para la ideología burguesa entre los sentimientos y el interés el altruismo y el egoísmo plasmados en la esfera privada y en la esfera pública respectivamente en esta división el amor romántico avala la prioridad de los sentimientos por encima de los intereses sociales y económicos el privilegio de la gratuidad por sobre el beneficio económico la primacía de la abundancia con respecto a las privaciones causadas por la acumulación al proclamar la supremacía de las relaciones humanas gobernadas por la entrega desinteresada del propio ser el amor no sólo exalta la fusión de dos cuerpos y dos almas individuales sino también abre la posibilidad de un orden social alternativo de ese modo proyecta un aura de transgresión que al mismo tiempo promete y exige un mundo mejor no obstante las meras representaciones como lo es la visión ideal del amor romántico no tienen la capacidad de ganar por sí mismas una devoción tan generalizada y perdurable para ello deben articularse en ciertas categorías de la experiencia a partir de las premisas durgemianas que ya hemos mencionado desarrollaremos aquí la idea de que la dimensión utópica del amor romántico deriva de una categoría particular de lo religioso aquella que el antropólogo Victor Turner 1967 define como liminalidad nota de la autora la idea de que el amor constituye una exploración simbólica de lo liminal se superpone con la premisa central del sociólogo Francesco Alveroni en su libro Enamoramiento y amor de 1983 donde afirma que el amor romántico presenta las propiedades fenomenológicas de los movimientos revolucionarios colectivos aunque se trate de un movimiento colectivo para dos según Alveroni tanto la vida del grupo como la del individuo están salpicadas de momentos de transformación intensos y repentinos durante los cuales la calidad de la experiencia se ve entre comillas transfigurada es en esos momentos que surge un nosotros firme y vinculante ya sea a nivel colectivo o a un nivel individual en otras palabras el amor crea una solidaridad social que al mismo tiempo vincula a la pareja y la isla del ambiente circundante si el planteo de Alveroni se hace extensivo a otros planos cabe afirmar que este doble movimiento de unión y separación de confirmación y transgresión posee las propiedades de los ritos liminales en los cuales se suspenden las normas de conducta se invierten las jerarquías y se liberan las energías que normalmente están reprimidas fin de la nota del autor según este autor según Victor Turner lo liminal es una categoría de lo religioso en la que se invierten las jerarquías del orden normal y se liberan energías comunales para fundirse en un vínculo orgánico lo liminal explora los límites de aquello que el grupo social permite controla y sanciona ritualmente por lo tanto contiene elementos de transgresión pero también mecanismos para restablecer el orden entre comillas normal de las cosas en ese sentido el amor romántico ha sido y será la piedra angular de un potente ideal utópico porque reafirma la supremacía del individuo y pone en acto simbólicamente mediante la inversión de las jerarquías los ritos de oposición al orden social establecido sin embargo esto no es decir mucho si no se mencionan las condiciones sociales y las instituciones gracias a las cuales la liminalidad romántica opera en contextos específicos la tarea que nos espera será entonces demostrar no sólo que el amor genere el espacio emocional para la experiencia de lo liminal y el acceso a la utopía sino también que a dicha experiencia la moldean los símbolos los valores y las relaciones de clase de la sociedad capitalista estadounidense paradójicamente en la cultura contemporánea el mercado es el que da forma a la oposición contra los valores utilitarios y a la inversión del orden social que se reafirman en el amor romántico nota de la autora en este libro el término mercado se emplea con tres significados distintos el terreno abstracto del intercambio de bienes la organización de las relaciones sociales constitutivas de la esfera de producción y el ámbito donde tiene lugar el consumo fin de la nota de la autora sobre todo ciertos sentidos que están presentes en el consumo de ocio transgreden de manera temporaria las condiciones impuestas por el trabajo el dinero y la lógica del intercambio mediante su incorporación a la esfera del ocio el amor romántico se afianza profundamente en la tradición que avala el desorden del individuo frente al orden del grupo solo que ahora esa convalidación se expresa en el idioma consumista de la cultura posmoderna como se demuestra en los capítulos del 1 al 5 la cultura posmoderna del capitalismo tardío articula una potente utopía del amor que promete transgresiones mediante el consumo del ocio y de la naturaleza entre las prácticas amorosas incluyen ritos de transgresión que se oponen a los valores de la esfera productiva y destacan la libertad personal pero en última instancia dichos ritos se asientan en el mercado a partir de las ideas planteadas por Durkheim y Turner respecto de la alternancia en la vida social de momentos entre comillas intensos de fusión con lo sagrado y momentos entre comillas fríos de actividad cotidiana y orientada a lo pragmático el presente el presente análisis muestra que la puesta en acto de la utopía romántica mediante los ritos del romance convive con la experiencia de un amor más racional utilitario y laborioso en los capítulos 6 a 8 se demuestra que este último tipo de relación exige del individuo un autocontrol cuidadoso y racionalizado con lo cual dicha modalidad de lo amoroso se ubicaría en el extremo más entre comillas profano de la experiencia romántica sin embargo esa esfera de lo profano no resulta sociológicamente neutral sino que está impregnada de los valores y los discursos propios de la producción capitalista el amor romántico presenta entonces un caso ejemplar para la sociología de la cultura en el capitalismo tardío pues fusiona y condensa las contradicciones que se dan en dicha cultura entre la esfera del consumo y la de la producción entre el desorden postmoderno y la poderosa disciplina laboral de la ética protestante entre la utopía de un mundo de opulencia sin clases y la dinámica de la entre comillas distinción el punto de partida para este análisis es una sugerente observación de Daniel Bell 1976 que no ha perdido validez la cultura del capitalismo se contradice en tanto exige que las personas sean laboriosas durante el día y hedonistas por la noche la contradicción cultural entre la esfera del consumo y la de la producción se encuentra en el corazón de las definiciones actuales del amor romántico las prácticas amorosas se alimentan al mismo tiempo de dos lenguajes culturales tan generalizados como opuestos el del hedonismo y el de la disciplina laboral el objetivo de este libro es analizar cómo surge dicha contradicción y cómo se reflejen las prácticas románticas de la actualidad resumen general para este análisis de la relación entre el amor y el capitalismo tardío lo primero que se estudia es la función de los bienes en la constitución de la experiencia romántica a principios del siglo XX los empresarios de la cultura y las industrias tradicionales comenzaron a impulsar ciertas definiciones del romance centradas en la noción de mercancía para promover sus propios intereses económicos capítulo 1 y 2 desde entonces se ha dado una fusión progresiva entre el consumo y las emociones románticas de manera tal que cada uno de estos fenómenos rodea al otro de cierta aura mística hoy en día los bienes se encuentran tan incorporados al vínculo romántico que actúan como una suerte de espíritu invisible cuya tarea es regir los encuentros amorosos para recorrer las primeras etapas de este proceso de mercantilización del romance hemos tomado ejemplos heterogéneos de distintos textos escritos entre el año 1900 y el año 1940 y provenientes de los cuatro códigos culturales más importantes en los que se destaca el amor romántico el código narrativo novelas y películas el código visual publicidad y películas el código musical canciones y el código prescriptivo manuales de protocolo libros de autoayuda y consejos publicados en revistas el capitalismo tiene como característica la producción de bienes en cantidades prodigiosas y su circulación en el mercado procesos estos que cumplen un papel central en la formación de la identidad sociocultural por lo tanto la penetración de los bienes en el vínculo amoroso no es suficiente para dar cuenta de la forma particular que adquiere el amor romántico en el capitalismo tardío como se demuestra en las partes 2 y 3 los enamorados contemporáneos presentan al mismo tiempo la personalidad de consumidores postmodernos y la de trabajadores racionales estos sujetos atraviesan cambios cíclicos entre el concepto del romance como rito de transgresión y el concepto del romance como trabajo dichos cambios están apuntalados por la convivencia de una esfera de consumo postmoderna con una esfera de producción donde aún predomina el etos moderno en las partes 2 y 3 se analiza la evolución de la fórmula romántica consolidada durante las primeras décadas del siglo 20 en el contexto de la cultura capitalista tardía dado que la sensibilidad romántica postmoderna ya estaba latente en las transformaciones económicas y culturales de principios del siglo las partes 2 y 3 deben leerse como una extensión y una profundización de lo planteado en la primera parte el material de análisis está compuesto principalmente por 50 entrevistas a personas de clase obrera de clase media y de clase media alta más una serie de imágenes publicitarias de artículos tomados de revistas femeninas para lectoras de clase media nota de la autora cada uno de los elementos está citado en el capítulo correspondiente aquellos que deseen más información sobre el método de muestreo y análisis de datos pueden consultar los apéndices fin de la nota de la autora si bien se considera por convención que la posmodernidad comenzó a fines de la década de 1960 el germen de la sensibilidad romántica posmoderna ya se encontraba presente en la cultura de las primeras décadas del siglo y se volvió explícito después de la segunda guerra mundial nota de la autora la mayor parte de los expertos ubica el punto de inflexión de la cultura posmoderna en los años siguientes a la segunda guerra mundial bell 1973 1976 jameson 1991 rudy law 1970 1972 kallner 1989 la hecha 1974 fin de la nota de la autora como señala frederick jameson 1984 teórico marxista el cambio cultural no tiene que ver tanto con el contenido como con la reestructuración de las relaciones entre elementos dominantes y subordinados así ciertas formas culturales que apenas comenzaban a surgir a principios del siglo XX pasaron a ocupar una posición dominante en el contexto del capitalismo avanzado en este sentido la cultura posmoderna no representa una nueva etapa del capitalismo ni una superación de su estructura básica sino una culminación de dicho sistema el capitalismo tardío con frecuencia designado como capitalismo avanzado posee varias características fundamentales pero en este estudio se priorizarán las siguientes el predominio de los sectores económicos de servicios e información el desplazamiento del consumo y la producción en masa por el consumo especializado y la producción flexibilizada o capitalismo posfordista la importancia central del estilo de vida en los agrupamientos de clase la fragmentación de la clase obrera y el crecimiento extraordinario de las esferas del ocio y la cultura nota de la autora en la misma línea que ciertos teóricos marxistas como Jameson consideramos que el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío y no una transgresión radical frente a los modos anteriores de dominación cultural sin embargo como el modelo de correspondencia directa entre la cultura y la economía se torna claramente problemático resulta más provechoso concebir la relación entre tecnocapitalismo y posmodernismo como un vínculo de afinidad más que de causa y efecto fin de la nota del autor asimismo la orientación de la economía hacia el sector de la información acarrea ciertos cambios en la estructura laboral la vieja clase media como la denomina Wright Mills se ve reemplazada por las élites empresariales y burocráticas con altos niveles de conocimiento técnico y profesional que se dedican a ayudar a los propietarios y a los terratenientes la escena cultural y social de la actualidad ha quedado dominada por las élites burocráticas los expertos en información y los nuevos especialistas de la entre comillas cultura quienes trabajan en publicidad relaciones públicas y medios de comunicación el término tecnocapitalismo se ha acuñado para dar cuenta de la importancia que tienen la información el conocimiento especializado y los medios de comunicación en la nueva economía han surgido nuevas fuentes de ganancias que ocupan el espacio central en la escena del tecnocapitalismo donde las empresas luchan por el control en principio estas fuentes son tres los sistemas de información a gran escala diseminados mediante las tecnologías de reproducción la esfera privada del ocio estructurada hoy en día por el consumo en los medios masivos y la industria cultural compuesta por la publicidad los medios masivos la educación la industria editorial etc por mencionar un ejemplo pertinente en la actualidad las grandes empresas realizan estudios de mercado y asignan una cantidad enorme de recursos para el diseño comercial de historias de amor mediatizadas como las novelas románticas de bolsillo del editorial harlequin las fotonovelas las secciones de relaciones en las revistas femeninas y las historietas de amor como las publicadas en la revista Jackie el amor romántico no es un mero tema de la cultura contemporánea sino que constituye un campo cultural en sí mismo económicamente autónomo y con sus propios héroes géneros teorías y objetos nota de la autora algunos de esos héroes son el príncipe carlos y lady diana o lice tyler y richard burton entre los géneros se puede mencionar las novelas románticas de bolsillo las telenovelas o las fotonovelas entre las teorías encontramos los libros de autoayuda los talk shows y las secciones de consejo en las revistas femeninas por otra parte los objetos como las tarjetas de amor las tazas con frases románticas los muñecos de peluche los globos con forma de corazón las camisetas alusivas y los regalos para el día de los enamorados se han convertido en una industria de grandes proporciones que dominan nuestras prácticas de intercambio de dones fin de la nota de la autora esto a su vez lo convierte en el ejemplo por excelencia de la condición postmoderna que supone la transmutación de la economía a la cultura y de ésta al universo transitorio y desechable de los bienes de consumo si bien la utopía romántica postmoderna atraviesa todas las divisiones sociales y perpetúa ciertos significados que se asocian con la inclusión la igualdad el populismo y la transgresión al mismo tiempo contiene y reproduce dichas divisiones porque exige principalmente el capital cultural y en segundo lugar el capital económico de las nuevas clases que hoy en día dominan la escena social las prácticas amorosas se entrelazan así con la perspectiva de la esfera de producción orientada al trabajo la razón y la meritocracia que en última instancia contribuye con la reproducción de las divisiones sociales organización de los capítulos en el capítulo 1 se analiza lo ocurrido con la temática del amor romántico y con la imagen de la pareja a medida que comenzaron a ocupar un lugar central en el proceso de expansión de los mercados masivos del ocio y a medida que la utopía representada por ellas fue pasando sin demoras de lo individual a lo colectivo la utopía romántica se hacía eco y sostiene otra igualmente poderosa la utopía del ocio para todos impulsada no solo por los activistas sociales sino también aunque resulta irónico por las empresas de publicidad que exigían o prometían el mismo paraíso terrenal las películas y las publicidades en periódicos revistas y carteles presentaban una oleada de imágenes con pronunciados matices democráticos combinando las emociones del ocio con las del romance y ofreciendo a todos por igual la visión utópica de las relaciones sin divisiones de clase ni de género como algunos creen aún hoy bajo esa utopía del ocio y el amor el romance podía y debía encontrar su forma permanente y definitiva en la vida matrimonial pero este se veía arrastrado también por la nueva trascendencia arrolladora de la belleza la juventud la fama y el glamour ese cambio señala ciertas transformaciones en la definición del matrimonio pero también vaticina la desaparición progresiva del cortejo como etapa preparatoria en lugar del cortejo como se demuestra en el capítulo 2 las citas románticas reemplazan las visitas a la mujer en la casa de sus padres y reubican el encuentro romántico en la esfera pública del consumo los restaurantes los cines y los salones de baile al inscribirlo en esa esfera dicha práctica marca la penetración simbólica y concreta del mercado en el ámbito del romance así el eje del encuentro romántico deja de ser el matrimonio en tanto unión permanente y singular para pasar a ser la búsqueda de experiencias placenteras en tanto práctica repetible y fragmentaria lo que posibilita el resurgimiento de esta nueva fórmula romántica basada en el consumo es la democratización del acceso a ciertos bienes y servicios hasta entonces reservado para élites por ejemplo un paseo en auto y la adopción en la clase media de ciertos hábitos recreativos típicos de la clase obrera como ir al cine aunque la incorporación de prácticas pertenecientes a otras clases se hace extensiva a todos los grupos sociales esta utopía democrática del romance y el ocio no supera la división de clases que se había intensificado a causa de la expansión económica si bien detenta una retórica de inclusión esta refleja la cosmovisión el estilo de vida los gustos y la competencia cultural de ciertos sectores emergentes de la clase burguesa como los especialistas de la cultura y los expertos en información al mismo tiempo que el mercado parece trascender las diferencias sociales dentro de la esfera común del ocio los cambios en las definiciones y las prácticas del amor encarnan ciertas percepciones novedosas con respecto a las relaciones de clase la nueva utopía romántica expresa el advenimiento del acceso masivo a los bienes de consumo pero también las diferentes identidades y relaciones de clase que supone el uso de dichos bienes así el mismo proceso que atraviesa las divisiones de clase tradicionales al asociar el amor romántico con el dinero los bienes y las nuevas tecnologías del ocio también reorganiza las identidades de clase en torno a esa nueva definición del amor a partir de nuestra hipótesis sobre el amor como fenómeno que pone en acto las propiedades utópicas de los ritos liminales nos centraremos en las propiedades liminales de la cultura posmoderna nota nota de la autora como sostiene Scott Lash y John Uri 1987 de la página 14 a la 15 sociólogos del posmodernismo ellos dicen el posmodernismo encuentra a su público cuando se derrumban los límites que estructuran nuestra identidad es decir en las experiencias personales de liminalidad durante las cuales la identidad se vuelve inestable fin de la cita fin de la nota de la autora aunque el tema de la liminalidad se analiza en detalle en el capítulo 4 está presente también en los capítulos 3 y 5 en todos ellos se demuestra de diferentes maneras que el nexo entre romance y consumo toma las diversas formas simbólicas de la liminalidad en la cultura posmoderna como la contemplación de un espectáculo natural capítulo 3 los viajes capítulo 4 y los amoríos capítulo 5 otra característica de la cultura posmoderna que resulta pertinente en el momento de analizar las prácticas amorosas es aquello que podría definirse como la penetración de las imágenes las tecnologías y los bienes de consumo en la vida cotidiana proceso este que supone una triple modificación de las representaciones que se estudian en los capítulos del 3 al 5 un aspecto de esa modificación es el predominio de la imagen que distingue la era posmoderna de la premoderna y la moderna basadas en la oralidad y palabra impresa respectivamente nota de la autora Laiot Char 1984 acuña el término figural para referirse a esta preponderancia de la imagen en la era posmoderna ya que se trata de un modo de representación definido por la preeminencia de lo visual ante lo narrativo por la supremacía de los procesos primarios más que de los secundarios y por el carácter difuso del límite entre arte y vida el ejemplo más claro del modo de representación figural es el cine como plantea Larch 1990 este tiene mucho en común con la experiencia de soñar despierto y pone en marcha procesos inconscientes al desactivar o distender las operaciones del control del yo la sucesión de imágenes propia del cine presenta la misma temporalidad inconexa que las percepciones del inconsciente por último el cine es el discurso del deseo fin de la nota de la autora esta transformación como se demuestra en el capítulo 1 comienza a principios del siglo 20 cuando las imágenes del cine y la publicidad codifican el amor romántico en cuadros visuales de intimidad erótica ocio y lujo en el capítulo 3 se traza un mapa del imaginario romántico postmoderno a partir de 80 imágenes publicitarias reunidas entre 1989 y 1991 más un análisis de las reacciones que mostraron las personas entrevistadas ante algunas imágenes y fotografías románticas allí se plantea que hoy en día los clichés visuales de los viajes y la naturaleza dominan las imágenes publicitarias del amor romántico estas imágenes ofrecen la visión utópica de un lazo orgánico libre de las desigualdades que caracterizan la esfera pública de la producción y combinan la tradición bucólica del siglo XIX con la sensibilidad estética postmoderna la segunda característica de la cultura postmoderna es el privilegio de una estética dionisiaca ya en la década de 1920 los placeres y los estilos de la clase obrera irrumpían en la clase media que se apropiaba de ellos en el marco hedonista de la fórmula comercial del romance aunque con cierta reticencia en el capítulo 4 se analiza la expresión acabada de esa fórmula dentro de la cultura postmoderna actual sobre la base de los relatos provistos por las personas entrevistadas acerca de sus entre comillas momentos románticos se intenta dar cuenta del proceso por el cual los bienes y las tecnologías del ocio ofrecen placeres románticos si es que lo hace a diferencia de lo esperado hasta realizar las entrevistas observamos que esos placeres no presentaban el carácter anárquico y dionisiaco atribuido en general a las experiencias postmodernas en lugar de ello exhibían el orden apolíneo de los ritos religiosos así el desorden que la esfera de consumo postmoderna supuestamente genera en el ámbito del amor romántico se ve mediado de manera paradójica por ritos sistemáticos y vinculantes desde el punto de vista social la tercera modificación característica de los regímenes de representación postmodernos se relaciona con el carácter difuso del límite entre lo real y su representación en los comentarios culturales de principios del siglo XX ya se detecta la percepción de que ese límite era cada vez más vago de hecho los autores sospechan que el romance se está convirtiendo en una mera invención de Hollywood y que la ficción romántica está reemplazando al verdadero amor en el capítulo 5 se examina la validez de esa afirmación que aún mantienen en pie tanto los legos como los sociólogos postmodernos al sostener que el amor romántico no es más que una imitación de la ficción cinematográfica al analizar las interpretaciones de las personas entrevistadas sobre tres historias de amor diferentes y sus respuestas acerca de la historia de amor más memorable de su vida se observa que en las historias personales se entrecruzan ciertos relatos de los medios masivos que entran en conflicto con las narraciones basadas en la vida cotidiana el estudio de esta contradicción entre las historias de amor glamurosas y las más mundanas deriva en la tercera parte del libro donde se indaga de qué manera los discursos de la esfera de la producción le dan sentido a la experiencia del amor en la vida cotidiana en el capítulo 6 se emplea como material varias revistas femeninas destinadas a lectoras de clase media para demostrar que cuando hablan del amor aplican el lenguaje y los valores utilitarios de la esfera laboral más específicamente cuando las revistas dan consejos a las mujeres que quieren mejorar sus relaciones románticas utilizan dos conjuntos de metáforas que entran en conflicto por un lado las relacionadas con el hedonismo y la esfera del consumo como la idea de generar o reavivar la espontaneidad a la aventura a la diversión y la autenticidad y por otro lado las más frecuentes relacionadas con el vocabulario económico que se atribuye a la esfera de la producción como la idea de invertir energía en una relación y entender la pareja en tanto sociedad cuyos integrantes deben trabajar en equipo como resulta claro estas últimas contradicen los valores expresivos e irracionales del discurso hedonista en el capítulo 7 se analiza esa contradicción tal como aparece en las entrevistas y se demuestra que el lenguaje racionalizado del homo economicus estructura las categorías del pensamiento y del sentimiento mediante las cuales se forman las uniones maritales y se desarrollan las emociones románticas dicho lenguaje no solo impregna los sentimientos amorosos sino que orienta la elección de pareja hacia cuestiones prácticas en este capítulo planteamos que la influencia de ese lenguaje racional ayuda a entender por qué las personas pueden sentir un amor irracional y al mismo tiempo efectuar elecciones románticas que acaban por coincidir con sus estrategias de movilidad social en el capítulo 8 se presenta una conclusión de esta investigación sobre el amor y las clases sociales donde se explica cómo se relacionan con el dinero el ocio y la educación las distintas categorías de la experiencia romántica subjetiva la idea de que los miembros de la clase obrera están entre comillas simbólicamente dominados es decir al mismo tiempo dominados y sujetos a privaciones solo resulta válida en el marco del matrimonio más no en el de las citas esto a su vez indicaría que la distribución de la utopía romántica entre las clases sociales supone la existencia de privaciones solo en algunas circunstancias pero no en otras metodología la heterogeneidad de las tradiciones teóricas en las que abreva este trabajo va de la mano con el carácter igualmente heterogéneo del material analizado que abarca una gran variedad de imágenes publicitarias películas novelas relatos autobiográficos libros de autoayuda revistas femeninas y entrevistas esta estrategia metodológica corresponde sin duda alguna a la figura del bricolage descrita por Lévi-Stolz es decir a la de una persona que arregla y confeccione objetos con cualquier tipo de material que tenga mano ahora bien eso no significa que la elección del material haya sido azarosa sino que para dar cuenta de la variedad y la complejidad que caracterizan al amor en tanto práctica cultural se ha adoptado por ensamblar una suerte de rompecabezas compuesto de piezas heterogéneas lo que motiva esta estrategia es una simple observación que las representaciones culturales y el saber cultural de los sujetos carecen de la coherencia la homogeneidad y el carácter autorreflexivo propios del pensamiento teórico se trata más bien de fenómenos múltiples heterogéneos y fragmentarios la cultura pone al alcance de las personas una serie de discursos que muchas veces se contradicen entre sí y que se emplean en distintos momentos y circunstancias para dar cuenta de diferentes aspectos de la experiencia morosa dado que las prácticas culturales dependen del contexto lo más provechoso sería concebirlas como una especie de manta confeccionada de repertorios culturales como retazos de diferentes formas tamaños y contenidos esta postura con respecto al bricolaje y al carácter heterogéneo del material analizado presenta dos interrogantes de gran importancia por un lado cabe preguntarse si el uso simultáneo de entrevistas a sujetos individuales y de materiales imágenes o escritos producidos por agencias culturales identificables los ubica en un plano de equivalencia en tanto textos en el sentido más amplio de la palabra que se pueden emplear de manera intercambiable o bien si presentan diferencias entre sí que puedan afectar al análisis por otro lado el eterno dilema del análisis interpretativo da lugar a la segunda interrogante esta vez sobre los criterios aplicados para la interpretación de los fenómenos culturales y los estándares que se deben emplear para evaluar y criticar las interpretaciones que aquí ofrecemos si bien en este trabajo se aborda extensamente el tema del postmodernismo esto es así en la medida en que dicho fenómeno constituye una característica prominente de la teoría social y cultural contemporánea no obstante el estilo de análisis de este libro está guiado por el proyecto de la racionalidad es decir por la idea de que existen criterios aplicables para la crítica del conocimiento que constituye la base de un debate de final abierto esencial para la tarea sociológica por lo tanto resultará natural que en ese marco no concibamos la vida social como una mera juxtaposición de textos e interpretaciones en lugar de ello insistimos en trazar una distinción entre los textos fabricados por los medios masivos de comunicación y los textos producidos de manera espontánea por las personas entrevistadas se han publicado numerosas investigaciones sobre la recepción del material mediático que intentan hallar correspondencias o desviaciones entre los significados de los textos fabricados por los medios masivos y los empleados por las personas en el contexto de la vida cotidiana aunque el contenido de este libro no coincide con la temática abordada por la teoría de la recepción en él se adhiere a la idea general de que existe un yato entre los textos producidos por los medios masivos y las interpretaciones personales de esos textos consideramos también que es necesario salvar ese yato mediante un análisis de la función que cumple la cultura en el sistema de clases de la sociedad estadounidense contemporánea los textos mediáticos condensan y codifican significados lenguajes y visiones que de no ser así circularían entre los legos de manera difusa diluida y desordenada a diferencia de los textos que corresponden a la vida cotidiana estos son purgados de todo significado irrelevante y por lo tanto abrevan de manera directa en el fondo común de símbolos culturales en efecto los textos mediáticos se ajustan estrechamente a lo que Kenneth Burke 1989 define como modelo típico ideal de símbolo así las películas los artículos de revistas y las imágenes publicitarias que se estudian en este libro constituyen una compilación abreviada de las principales inquietudes ansiedades y fantasías de nuestra cultura por otro lado las entrevistas decía que reconstrucciones textuales más que representaciones transparentes de los actos humanos ofrecen mejor acceso a la variedad de modos en que cada persona se concibe a sí misma modos que a su vez determinan las posiciones y los intereses en la estructura social y son determinados por ellos por lo tanto el interrogante continúa siendo el mismo cómo dar cuenta de la relación entre los textos mediáticos y los marcos de sentido que ofrecen los entrevistados los textos publicados en los medios masivos se basan en los significados que circulan en la vida cotidiana mientras que esta última se apropia de los símbolos codificados por dichos medios para hacer uso de ellos en otras palabras a veces la cultura no es más que un contexto dentro del cual se relacionan las personas pero en otros casos tiene un poder propio que le permite configurar y transformar las relaciones sociales el problema metodológico consiste entonces en diseñar estrategias que sirvan para dar cuenta de la densidad que presente el vínculo entre la vida cotidiana y los textos mediáticos pero también en comprender cuando la cultura opera como telón de fondo y cuando tiene una eficacia propia en los capítulos 3, 4 y 5 se ejemplifican esas estrategias el presente análisis cultural coloca el acento en la actividad de producir y usar símbolos pero con suerte las interpretaciones aquí expuestas no sucumbirán a la tentación del subjetivismo ya sea propio o de los actores sociales si bien a esta altura ya se ha establecido que la separación entre hecho y sentido explicación e interpretación es problemática intentamos mantener tal distinción procurando que el análisis surja de la tensión entre esos dos términos para ello empleamos dos niveles diferentes de análisis prestamos atención a los significados subjetivos que las personas asignan al amor romántico pero nos desprendemos de la subjetividad de esas experiencias mediante un trazado de las formas públicas que ellas nos señalan ahora bien la cantidad de muestras que se utilizan en el libro y los métodos aplicados para obtenerlas y analizarlas podrían generar dudas en las personas más orientadas a la estadística sin embargo la cultura no puede entenderse en términos de probabilidades como plantea Michael Schudens 1992 comprender la cultura es comprender la significación social de aquello que resulta insignificante en términos de estadística y entender la red imperceptible de significados en las que abrevan las personas para dar cuenta de las situaciones sociales por lo tanto este libro representa un intento de reconstruir los diversos repertorios culturales que configuran la interpretación personal de los sentimientos románticos tarea a la que no pueden aportar demasiado los métodos de la estadística por más útiles que sean en otros planos nota de la autora aunque el presente análisis subraya los usos variables de dichos repertorios en última instancia le asigna mayor peso al poder de restricción que tiene la cultura en efecto esta constituye un recurso pero al mismo tiempo nos restringe para que hagamos solo ciertas cosas con ciertos significados fin de la nota de la autora los principales criterios metodológicos que hemos empleado para desentrañar los componentes básicos de esos repertorios son la conexión entre todas las muestras y la coherencia del análisis entre distintos niveles de generalización el criterio de conexión se torna evidente en el propósito de confrontar sistemáticamente las diversas muestras de textos mediáticos entre sí y con las respuestas de los entrevistados esa estrategia resulta de gran ayuda para analizar los modelos que estructuran el sentido público y privado del amor el interés por la conexión a su vez se acopla con un interés por la coherencia no solo entre los distintos corpus empleados sino también entre los datos y la teoría ya que la teoría permite integrar los datos a un orden mayor de coherencia la coherencia externa que implica una compatibilidad entre datos y teoría resulta esencial para el proyecto sociológico ya que posibilita un diálogo abierto con otras visiones y sirve como una base a partir de la cual podrá evaluarse y criticarse este trabajo la muestra de entrevistados las 50 personas que compartieron los contenidos de sus experiencias románticas fueron seleccionados de diversas maneras gran parte de los entrevistados de clase trabajadora por ejemplo se encontraron usando como método de muestreo la técnica de bola de nieve a partir de un contacto que vivía en el barrio obrero de una ciudad importante en la costa este otros entrevistados pertenecientes a esa clase se encontraron en negocios de mi barrio y en la calle aunque muchas veces entrevisté directamente al personal de mantenimiento de los distintos edificios oficiales en los que trabajé durante la investigación el acceso a los entrevistados de clase media y media alta resultó mucho más sencillo dado que mi propia ubicación social facilitaba la técnica de la bola de nieve y los integrantes de dichas clases se mostraban mucho más dispuestos que los de la clase obrera a contestar preguntas sobre opiniones gustos y actividades personales sobre todo en el caso de los hombres a diferencia del método de muestreo al azar la técnica de bola de nieve presenta la desventaja indefectible de homogeneizar las muestras crítica esta que resulta muy pertinente para el grupo de entrevistados cuyas experiencias e historias se analizan aquí sin embargo se espera que esa limitación quede saldada por el hecho de que tal homogeneidad cobra un sentido importante las personas entrevistadas mediante la técnica de bola de nieve ofrecieron algunos de los significados más relevantes sobre el amor romántico entre todos los grupos seleccionados de clase obrera y de clase media alta dado que la cantidad de entrevistados se limitaba a 50 personas y que ya se habían contemplado distintas variables como el género la clase social la edad y el estado civil opté por entrevistar solamente a estadounidenses de origen caucásico por lo tanto no se pretende aquí analizar las respuestas de un modelo de estadounidense abstracto o universal sino de las personas blancas de clase obrera media y media alta que habitan en las ciudades de los estados unidos el principal eje utilizado para comparar las respuestas de los entrevistados es el de las clases sociales una esfera de interacción que con frecuencia se deja de lado en los estudios culturales si bien en el capítulo 6 se analiza de manera sintética la idea del amor dentro del movimiento feminista la teoría feminista propiamente dicha no se aplica en ninguna instancia de este trabajo esta omisión se explica en parte porque el vínculo entre el amor y el género ya se ha estudiado bastante y en parte porque mi formación en la tradición de la sociología francesa me ha convencido de que la organización social del amor no se estructura solo en términos del patriarcado sino también y en igual o mayor medida en términos de la clase socioeconómica para ello puede verse a Bailey 1988 May 1980 Holland y Isaac Hart 1990 Giddens 1992 por cierto este libro está también en el canal de YouTube en este mismo canal por si acaso lo quieran consultar Collins y Coltrane 1991 al analizar la relación entre clase y romance se pretende no solo hacer un aporte a la sociología de las emociones sino también darle un espacio más central al concepto de clase en los estudios culturales sobre el amor muchos especialistas sostienen que en términos de los estilos de vida la principal división social se da entre la clase media alta por un lado y la combinación de la clase obrera y la clase medio baja por el otro vea ser Rubin 1992 como coincidimos con esa opinión hemos comparado las respuestas de los entrevistados sobre la base de dicha línea divisoria sin embargo el mestreo no se propone representar la mayoría de las experiencias románticas que pueden encontrarse en los grupos urbanos mencionados de hecho las personas entrevistadas pertenecientes a la clase obrera corresponden a los estratos más altos de esa clase ya que casi todas son propietarias de sus hogares y cerca de la mitad cuenta con un ingreso promedio o levemente inferior al promedio en cuanto a los entrevistados pertenecientes a las clases media y media alta tienden a ser profesionales abogados médicos contadores o especialistas en cultura cineastas pintores músicos y profesores universitarios más que terratenientes gerentes de empresas o miembros de la edilte financiera por lo tanto el mestreo realizado entre integrantes de las clases media y media alta presenta una marcada inclinación hacia las personas cuya profesión consiste en manejar conocimiento e información más que en controlar recursos humanos y económicos ahora bien esto sirve a nuestros fines ya que uno de los principales argumentos de este trabajo es que la condición romántica postmoderna ha sido promovida por un grupo de especialistas culturales urbanos con un nivel de educación elevado que trabajan en instituciones culturales y en los medios masivos de comunicación esto también contribuye a sustanciar una demistecia que el capital cultural compuesto por la cultura entre comillas alta y las formas de conocimiento adquirido mediante la educación formal constituye ese hilo invisible y potente que enlaza al amor romántico con el capitalismo tardío nota del autor uso aquí la expresión capital cultural con cierta desviación respecto de boudou 1979 quien la define como la familiaridad con la cultura entre comillas alta y las bellas artes en este sentido coincido con las opiniones de hall 1984 lamont 1982 y college in contron 1991 para quienes en los estados unidos la familiaridad con las bellas artes es menos importante que en europa en términos de estratificación según el estatus fin de la nota de la autora los cuestionarios sin duda presentan ciertas limitaciones ya que no pueden dar cuenta de la verdadera conducta cultural de las personas y en lugar de ofrecer elementos de significados en contexto y en acción nos ofrecen elementos del discurso sobre dichos significados tal como lo señala Robert Woodnow para resolver al menos en parte este problema se ha optado por colocar a las personas entrevistadas en la situación de interpretar productos culturales como historias imágenes tarjetas etc e interactuar con ellos sin embargo a pesar de los esfuerzos por recrear artificialmente la interacción con la cultura el presente trabajo solo puede dar cuenta de lo que las personas creen o sostienen que se debe hacer más no de aquello que hacen aunque tal vez si de aquello que creen haber hecho al tanto de estas limitaciones adherimos a la posición de Woodnow 1987 página 63 para quien debemos admitir nuestra falta de conocimiento sobre los estados ocultos y analizar el discurso en sí mismo porque eso es todo lo que tenemos para determinar por qué es significativo decir algunas cosas y callar otras fin de la cita autoridad interpretativa por último cabe agregar algunas palabras sobre una cuestión tan debatida como la de la autoridad interpretativa sobre todo en este caso cuando se trata de un asunto en el que todo el mundo tiene al menos cierto grado de experiencia hasta qué punto puede arrogarse uno como sociólogo un conocimiento mayor que el de las personas que trata de comprender esta pregunta a su vez conlleva otras dos en primer lugar cuántos saben los actores sociales sobre sus propias experiencias y representaciones románticas o a la inversa cuánto ignoran y malinterpretan y en segundo lugar el objetivo de la socióloga es confirmar las descripciones de las personas sobre sus propias emociones y reacciones o revelar los pilares ocultos que las sostienen en síntesis puede afirmarse que uno como sociólogo tiene un punto de vista privilegiado mi respuesta es positiva a pesar de parecer anticuada ya que a mi entender la sociología tiene como tarea poner al descubierto las fuerzas que nos determinan el cuadro los amantes de Magritte donde aparece un hombre y una mujer ofreciéndose mutuamente sus rostros amorosos pero velados sirve como metáfora para la teoría sociológica que se propone este trabajo dado que el sociólogo al igual que el psicoanalista se encuentra en posición de señalar los velos que ocultan nuestros rostros de los demás y de nosotros mismos sin embargo y una vez más al igual que el psicoanalista el sociólogo solo puede transmitir ese conocimiento a los autores sociales a partir de las batallas internas las angustias las concepciones de sí mismo los sueños y las ilusiones que esos actores le ofrecen nota de la autora como se afirma en Schutz 1967 y en Berger y Kallner 1981 aunque la socióloga use el mismo conocimiento que el actor social ésta goza de una posición especial a diferencia del actor opera dentro del marco de pertinencia de la ciencia y no se encuentra involucrada en la acción esta postura entre comillas alejada le permite yuxtaponer y relacionar distintas prácticas lo que a su vez habilita un punto de vista privilegiado para observar las contradicciones y los autoengaños fin de la nota de la autora en este caso me interesa más señalar la existencia de esos velos que rasgarlos así la autoridad interpretativa de la socióloga es frágil y paradójica en tanto proviene de una escucha atenta con el fin último de mostrar a los autores cuáles son las fuerzas que los determinan para que al compartir dicho conocimiento estos adquieran mayor autonomía por lo tanto la socióloga ejerce su autoridad interpretativa para aumentar o restaurar la autoridad interpretativa de los autores sobre sí mismos en ese sentido espero haber logrado mi objetivo escuchando con atención las inflexiones de todas las voces que se intercalan en este libro por último entonces este trabajo se propone demostrar que la promesa de la felicidad de la utopía romántica se ha incorporado de manera ambigua a la cultura del capitalismo consumista mientras que el ideal romántico reproduce los ideales democráticos de dicho capitalismo y contribuye a mantenerlos las desigualdades constitutivas del mercado se transfieren al vínculo amoroso en sí mismo lejos de ser un paraíso aislado del mercado el amor romántico moderno es una práctica cómplice de la economía política que caracteriza al capitalismo tardío el amor romántico y la truck en el fondo de la truck